Nivel 7. Clase 31. Análisis de una destrucción de un reino demoníaco. Parte 1. Nivel 7. Clase 32. Análisis de una destrucción de un reino demoníaco. Nivel 7. Clase 32. Análisis de un reino demoníaco. Nivel 7. Clase 32. Análisis de un reino demoníaco. Gracias por ver el video. Amén. Amén. Si necesitas ayuda, aquí estamos. Aquí estamos para servirle a todos ustedes. Estamos representados en muchos países. Así que si necesitas ayuda, estamos para servirle. Gloria al Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más a este programa de Cristo Libera Internacional. Somos ya internacional. Los planes de Dios. Estaba pensando yo hace unos minutos atrás diciendo que este ministerio y lo que estamos acá hemos sido escogidos. No de ahora, desde la afirmación del mundo. Para últimos tiempos. Para que la gente conozca la verdad. La verdad o se haga libre. Y fortalecer al cuerpo de Cristo en esta área tan importante que es de liberación. Expulsar los demonios de las personas. Las personas que son lo que impiden, lo que muchas veces impiden a que la persona se acerque a Jesucristo. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor. Es su gracia y misericordia se ha escogido. Es su gracia y misericordia se ha escogido. Primero, un saludo a todos aquellos que, y gracias por escuchar, vernos acá en directo, del pastor Jaime Teruya en Japón, el pastor Ada en, son tantos que hay en Costa Rica, hermano, en, tanto que hay en Roberto en México, tanto que hay en la pastora Isabel en España, en Canadá, Ingrid, la hermana Rosa, la hermana Mariana, tanto que hay. Gloria a Dios por esas personas que Dios está levantando, hermano. Y yo sé que son muchos de ustedes que están, que están aquí con nosotros siempre pendientes de lo que Dios está haciendo y apoyándonos, apoyándonos en oración. La verdad que necesitamos mucha oración, mucha oración. El enemigo no está contento. De hecho, no nos importa que estés contento. Nos importa que estés contento, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el que nosotros debemos estar contentos. Así que, todo está bien. Saludo también a la hermana Sarai. Bueno, el recho, la hermana Sarai, dice que se escucha bajito. Yo creo que se escucha alto. A ver, se escucha alto esto. Bueno, hermanas, hermana Isabel, suelo un poquito más el volumen a usted, porque yo creo que hay problemas allá. Porque lo tengo, lo tengo alto. Tengo alto aquí. Bueno, ok. Bueno, si alguno dice que está bajito, también me puede avisar. Y yo con mucho gusto trato de corregirlo. Vamos a corregirlo acá, le creo. Así que saludos a todos ustedes, hermanos en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que Dios está haciendo a través de este ministerio. Recuerden que este ministerio es, hablaron sobre liberación, liberación demoníaca. Alejandro Colín conectado también, mucho conectado. Oh, dice Jaime Teruya, que está bien el sonido. Así lo dije. Lo dije, hermano. Estamos por fin aquí. Así que, hermano, mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, los amo mucho. Y cada vez, cada vez, entran más personas a este ministerio. Cada vez las personas están conectándose y aprendiendo. Haciendo liberación. Al hermano Eduardo Casas, también haciendo un gran trabajo. Saludos de esa de... Me mando un saludo acá de México. Incluso ustedes me pueden inscribir también por medio de YouTube. Ahí está un chat. Atlánticamente esa información la veo y puedo ustedes responderles a las preguntas. Por supuesto que me gustaría más que sea por medio de Skype. De Skype. ¿Por qué? Porque en Skype ya queda conectado. Quedamos conectado. Cada información que yo quiero enviarle a ustedes. Siempre lo hago por Apple y Skype. Es como más práctico para mí. Así que, saludos a ustedes. Les aconsejo eso. Hermanos. La gente no sabe esto. Este... Le comentaba yo al hermano... Al hermano Enrique ayer. Enrique Salvador. De que... Este es un canal de televisión. El único. El primer canal de televisión que es sobre liberación. Tremendo. Es el primer canal de televisión de solo liberación. Liberación demoníaca. Wow. Tremendo hermano. Tremendo. El Señor te lo escogió para esto. Es que hace falta. Hace falta. Hace falta. Hace falta. Hacía falta. Hacía falta. Ya está aquí. Gloria al Señor Jesucristo. Es misericordia. Bueno. Quiero adelantar rápido. Porque muchas cosas que estamos haciendo. El Señor está haciendo. Quiero que... De rapidez. Si el hermano Iván Darío. Está viendo así. Perfecto. Estamos al aire. Sí. Estamos al aire. Perfecto al aire. Pueden ir a la página en internet. CristoLibera.org. Canal Televisión. Ahí está. Esa página está quedando incluso hermosa. El Señor le puso talento a la hermana Isabel. Y la ha maquillado muy bien esa página. Correación por la vida de esta mujer. Correación. Ok. Vamos a empezar enseguida. Vamos a analizar. El hermano Alejandro Polín hizo otro análisis. Hizo un análisis de la conferencia pasada. Recuerden que esto es clave para reafirmar el conocimiento de lo que hemos aprendido para con un momento dado. Usarlo en liberación. En liberación. Y recuerden. Le hago así de énfasis de esto. Todos ustedes hermanos. Cada vez que ustedes van a confrontar al enemigo. Si el enemigo se manifiesta. Hay que las cuatro o cinco puertas principales por las cuales los espíritus demoníacos entran. ¿Se acuerdan? Primero es. Usted lo sabe mucho. Primero. Usted lo sabe ya. Las puertas de las maldiciones generacionales. Casi siempre hay espíritus demoníacos ahí. Y si logramos identificar a ese. Que es el que siempre identificarlo. Que incluso es el que. Casi siempre es el más alto rango que está ahí y viene de atrás. Ese. Ya la liberación es más fácil. Y las otras puertas es. Que casi siempre hay es. Pecado propio. Pecado que usted o yo cometemos. Ahí están las puertas. Las otras es. Brujerías. Brujerías. Casi siempre hay brujerías en cada persona. Esto es un cuento hermano. La brujería es un cuento. Entonces. Siempre pregunte. Está este demonio. Hay maldiciones generacionales. Sí o no. Pecado propio. Sí o no. Por brujería. Sí o no. Por pactos. Sí o no. Pactos. Sí o no. Entonces ahí van. Por traumas. Un accidente. Algo así. Sí o no. Entonces ahí van. Cuatro o cinco puertas. Que siempre. Ustedes siempre pendiente para. Para. Cuando hace. Confrontar al enemigo. Es lo que siempre. Ok. Aquí la hermana quiere hablar conmigo. Su liberación. Tiene que ir a la página. Tiene que ir a. A la página. Hay gente que. Hay gente que me hace. Perdón. Un segundo aquí. Entonces. Es clave hermano. Siempre. Identificar. La puerta esa. Y si usted ve en las conferencias. Si usted ve en las conferencias. Y las. Y las. Liberaciones. Se darán cuenta que. Que siempre la que la uso yo. Siempre la uso yo. Entonces. Eso usted debe hacerlo. Debe hacerlo. Perdón. Un segundo aquí. Ya me descoó un poquito aquí. Entonces debe hacerlo siempre. Vea. Analiza las cuatro o cinco puertas esas. Más fáciles para. El alegrón sea. Más fácil la liberación. Te voy a. Voy a. Colocar. El. Al hermano. Alejandro Colín. Que hizo un. Yo sé que todos. Muchos hicieron. No todos. Muchos hicieron las. La. La tarea. Bueno. Digamos. No muchos. Pocos. Hicieron la tarea. Para qué mentir. Pocos. La gente no da la tarea. Tremendo. Pero entonces. El hermano. Alejandro Colín. Si la hizo. A cual. Otros. Un poquito. Hicieron más. También eso. Pero voy a colocarle esta. Que ustedes vean. Eh. Lo que el señor hizo con. En esta liberación. En esta. En esta. Trabajo. Hola hermanos. Muy buenos días. Los saluda Alejandro Colín. De Cristo. Libera México. Les mando un abrazo. La verdad es que fue impactante. Poder ver este análisis. No sé ustedes. Pero yo estoy muy contento. De poder ver la autoridad. Que hay en el nombre de Cristo Jesús. Fue una realidad. Es una realidad. Y la seguimos viendo. Hermano. Yo te invito. Tú que estás ahorita. Sintonizando esta clase. Que estás este sábado. Viendo. Que eres nuevo. Que se te invitó. Que por pura casualidad. Tú abriste la página. No la cierres. Te invito a que veas la clase. Te invito a que veas. No solamente con los ojos naturales. Sino también con los ojos espirituales. Y bueno. Ha sido impactante. Poder ser parte de este análisis. Vimos demasiadas cosas. Estuvo llena de enseñanza. Y bueno. Algunos de los puntos. Es que tenemos la autoridad. Para ordenar. Sacar demonios de la mujer. Incluso su esposo. Y los hijos. Y negocios. En el nombre de Cristo Jesús. Todo lo relacionado. Con esta mujer. Fue quitado. Fue liberado. Fue expulsado. En el nombre de Cristo Jesús. Y bueno. No sé ustedes. Pero la verdad es que fue gratificante. Fue emocionante. Poder ver. Poder escuchar al demonio. Decir. Usted tiene el mando. Usted es bien difícil decirle que no. Usted tiene otra autoridad. Y por supuesto hermanos. Que tenemos otra autoridad. Es en el nombre de Cristo Jesús. Que es sobre todo un hombre. Que tiene autoridad en la tierra. En el cielo. Y debajo de la tierra. Amén hermanos. Si esto no te hace sentirte alegre. Si esto no te hace sentirte orgulloso. Si esto no te hace empoderarte. Para tú poder decir. Yo tengo esa autoridad. En el nombre de Cristo Jesús. El demonio decía algo. Es bien difícil decirle que no. Usted tiene equipo. Amén hermanos. El demonio no es usted. Pero yo sentí. Yo creo. Que se refería a Cristo Libera. A todos los hermanos. Que están haciendo liberación. A todos los hermanos. Que están orando. A todos los hermanos. Que están intercediendo. En el nombre de Cristo Jesús. Y la verdad es que fue impactante. Poderlo ver. También fue impactante. Poder ver. Como le preguntan. ¿Tiene hijas? Y le dice sí. Y le dice. Yo estoy en ellas. Yo estoy también en su esposo. Que es. Él es ordenado. Recibe la orden. Para salirse de su hija. Y el demonio le dice. ¿Pero por qué? Si es muy pequeña. Él decía. Que no hacía nada. Pero hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. El hermano Rogers fue muy claro. Le ordena que salgan. Y ellos salen en el nombre de Jesús. Y bueno. Esto. Realmente. Me hace sentirme muy contento. Me hace sentir. También confiado. En quien estoy creyendo. Me hace sentir. Empoderado. En el nombre de Cristo Jesús. Y yo te invito. A que lo sientas así. Hermano. Realmente ser cristiano. Es. Es algo. Más de lo que imaginamos. Decía el demonio. Ustedes no saben. Lo que él sufrió. Pues yo te invito. A que tú valores eso. Ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y bueno. También es impactante. Como pudimos ver. Que le preguntaron. Ella tiene más hijos. Y dice. Sí. Ella tiene un hijo. Y le dice. El hermano Roger. Bueno. Y donde está. Él está muerto. Él fue abortado. Y le pregunta. Y él está en el cielo. El demonio responde. Sí. Amén hermanos. Porque esto rompe una creencia fuertísima. Rompe ritos. Que hace la gente. Que si se bautizan por los muertos. Que si no están bautizados. Que si esto. Que si el otro. Eso rompe con todo eso. Nosotros lo pudimos ver. Y hermanos. Si esto no te. No te motiva. A seguir creyendo. A seguir. Tú. Empoderándote. Y creyendo que tienes poder. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno. Con esto. Yo creo que sí te anima hermano. Yo te invito a que veas. Cada sábado. Que estés en las clases. Que no te lo pierdas. Y bueno. Y pudimos ver incluso. Que decían. Existen muchos reinos. Dentro de ella. Y le dice. Pero yo no tengo mucho poder. Para sacarlos. Bueno. El hermano Rogers. Les ordena que se vayan. Y ellos van saliendo. Incluso. El mismo demonio. Les ordena. Incluso. El mismo demonio. Cambia el idioma. Para que ellos le puedan entender. En el nombre de Cristo Jesús. Y bueno. Algo que me impactó. Fue el demonio. Casi casi. Pedir que no lo sacaran. Casi casi. Lloraba. Decir. No. Pero por qué me sacas. ¿No? Y él decía. Bueno. Sí estoy consciente. De que ya no voy a vivir en ella. Estoy consciente. De que ya no voy a estar ahí. Pero. En algún momento dice. Pero yo voy a estar ahí. Esperándola. Hermano. Es bien. 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 Importante. Que cuando tú recibas tu liberación. Cuando alguien ministra de liberación. Pida que el Espíritu Santo llegue. Que llene ese vacío. Que la hermana. Tiene dentro de su corazón. Y que realmente. El Espíritu Santo. Llegue y tome. Llegue y conquiste. El corazón. La mente. Los sentidos. El cuerpo. El alma. Todo de esta persona. Para que cuando. Lleguen esos demonios. Encuentren al Espíritu Santo. Encuentren que su casa. Está ocupada. En el nombre de Cristo Jesús. Y bueno. Es importantísimo ver esto. Hablaba de santidad. Y no solamente se refiere a santidad. En el pecado sexual. O en cosas que tienen que ver. Con la sexualidad. Realmente la santidad. Tiene que ver. En todo. En tu vida. Incluso en alabarle a Dios. Y yo los invito hermanos. Que ustedes se motiven. Que motiven a sus vecinos. A sus amigos. Para que también vean estos videos. Para que también se conecten. Cada sábado. Para que vean. Cosas que realmente no vemos. Cosas naturales. Pero viéndolas. De un lado espiritual. Y bueno. También el hermano Roy. Le decía. Nunca más regreses a esta mujer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo lo creo hermanos. Los invito también a que ustedes estén siempre conscientes. Que cada vez que uno peca. Cada vez que uno hace algo que no le agrada a Jesucristo. Abre la puerta para que estos demonios entren. Y tomen lugar en su alma. En su familia. En su cuerpo. Y yo les invito a que ustedes crean en la autoridad de Cristo Jesús. Que ustedes vean que Cristo libera. Hermana. Muchísimas gracias por dejarnos ver este video. Por dejarnos analizar. Y ser parte de tu liberación en el nombre de Cristo Jesús. Te mando un abrazo. Recibe. Recibe. El Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tremendo análisis. Que hace el hermano. Alejandro Colín. Dios lo usa. Cada vez Dios. Añadiendo a este ministerio. Más personas. Más talentos. Porque este es de Jesucristo. Es el que lo hace. Y como dice. Y como dice él. Y siempre digo a ustedes. Hermano. Hay que seguir. Animarse. Hay que seguir. Esto hay que seguir. Hay que seguir. El mundo. No sabe estas cosas. El mundo general. No solamente el hispano. El mundo general. No sabe estas cosas. A pesar que en la Biblia. En la palabra de Dios. Lo dice. Clarito. Clarito. Jesucristo. Es el rey de reyes. Sierve señores. Y él vino. A virtudir. Las obras de Satanás. De los demonios. Él lo vino. Y a nosotros. Su iglesia. Nos delegó. Podría autoridad. Sobre todo eso. Pero no están usándolo. Y la gente esclavizada. Sacó enfermedades. Aceptando las enfermedades. Es como si eso viniera de Dios. Como si. No. Si ya Jesús. Vino. Y lo pagó. Pagó. Si. Él. A través de sus llagas. A través del sacrificio. Vivo. Y de sangre. Que hizo en la cruz del Calvario. Él pagó todo eso. Nuestros pecados. Fueron quitados. Maldicción. Fueron quitados. Es sencillo. Y es fácil. La salvación. Solo a través de él. Es fácil. Estar libre de demonios. Es fácil. De franja. Es fácil. Porque en Jesucristo. A través de él. Todo es posible. Y ya lo hizo en la cruz del Calvario. Por eso necesitamos que esto. Seguir. 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 Animándolo. Siga. Siga. Hermanos. Sáquen los CD. Sáquen. Copianos. La conferencia. Repártalos. Haga autoliberación. Entrégale. Hágalo. Hágalo. Verle a la palabra de Dios. Ve a la conferencia. Tenemos más de 40 conferencias. Esta conferencia quedan grabada en la página de internet. Gratis para usted. Usted puede bajar a su computadora. También está en audio. Bájela. Saque CD. Dividir. Si quieren negociar con ellos. Negocie. El problema de usted con el Señor. Pero necesitamos que esto siga. Que el nombre de Jesucristo siga. Y la gente aprenda sobre liberación. Sobre liberación. Satanás es un tata derrotado. No tiene ningún poder sobre los cristianos. Hijo de Dios. Pero está actuando. Como si no tuviera el cristiano. Como si cristiano no tuviera poder. Porque el poder está usándolo. En el nombre poderoso de Jesús. Las personas son libres. En el nombre de Jesús. Los demás son echados. Son atados y arrancados. Sibia donde quieran te enviarlo. En el nombre de Jesús. Tenemos pura autoridad. En otras palabras. Por si hay que hacerlo. En el nombre de Jesús. Por supuesto. La gente no sabe. Por eso anima. Anímalo. Anímalo. Hecho y espíritu de muerte. Siete y siete desánimo. Es chiquito de desánimo. De miedo. De miedo. Híchale el nombre de Jesús. Hermano. Es tremendo. Sigamos. Vamos a ver. Porque esto. Hermana. Pero de todas maneras. Vamos bien. Bien. El señor está levantando. Ayer. Otra hermana. Ya tenemos ya coordinadora en Nicaragua. Esta hermana querida. Yo quiero participar. ¿Qué hago? Ya son cuatro ellos en Nicaragua. Esta es la coordinadora. La libre ahí. Escúchenla. Gloria al señor. Gloria al rey de reyes. Señor de señores. A él siempre la honra y gloria. Por los siglos de los siglos. Gloria al señor. Mi nombre es Gloria Rivas. Vivo en la ciudad de Ocotal, Nueva Segovia, país Nicaragua. Y estoy a la orden comisionada por nuestro señor Jesucristo como embajadora de su reino para vencer la hueste enemiga. Sabemos que este ministerio es urgente en todo el pueblo de Dios. Necesitamos ser libres de opresión y cumplir con el mandato de nuestro señor Jesucristo que dijo ir y liberar a los cautivos. Y esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. ¡Aleluya! La hermana se armadió con el clavo. Esa es nuestra misión. Así es hermano. Cada vez estaban levantando más gente. Más, más y más y más. Gloria al señor hermano. La coordinadora haciendo ya liberaciones por todos lados. El hermano Efraín allá en... ¿Dónde es que tiene que ver? Es Guatemala. Haciendo correticos sobre liberaciones. Es tremendo. El hermano Roberto. Todos haciendo... Trabajando. Y haciendo discípulos. Enseñando sobre liberación. La hermana Saraí haciendo ya conferencias allá. Una hermana que tú la ves. Hermano que el señor. El señor es poderoso hermano. Eso no depende de uno. Si uno es grande, pequeño, lo que sea. Es el poder de Jesucristo. Y en su palabra que hay poder. Tremendo. Y así puedo mencionar muchos ahí. A todos. A todos. Claro que hay algunos que se están quedando. Pero hermano. Pero tú sabes que tengo una carrera. Una carrera. Pero mi deber es animarlo a todos ustedes. Animarlo a todos ustedes. Pero vamos bien. Vamos bien. Cabe avanzando más y más. Ayer se reunieron. Hicieron ayuno por todo. Todo el equipo. Hicieron ayunos y oraciones. Tremendo. Tremendo hermano. Tremendo. Esto es que seguir. Tremendo. Seguir. 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 Para la gloria de Jesucristo. Aleluya. Miren esto hermano ahora. Miren este hermano. Cristo te llama. Únete al ayudamiento internacional de liberación y sanidad. Cristo libera. Hermanos. Los invitamos a unirse. ¿Cómo puede usted unirse? Muy sencillo. Aquí está toda la información. Aquí en la página que están viendo ustedes. Está toda la información al respecto. Ahí está una carta diseñada para los pastores, ministros, líderes de la iglesia. El cual usted puede imprimir e entregarla junto con los videos que aparecen ahí. Así que hermano. No hay excusa. Ahí lo invitamos a apoyarte en el ministerio. Que esté impactando al mundo entero. A través y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. También usted puede apoyar. ¿Cómo hace apoyar? Usted puede. Vaya a la paz. Ahí están las conferencias gratis. Hay más de 40 conferencias donde usted puede capacitarse y aprender sobre liberación. Hacerse usted liberación, autoliberación. Y ayudar a otros a hacer liberación. Esto es lo que estamos necesitando de usted. Usted es clave en este ministerio para que el poder de Dios sea transmitido. Y mucha gente sea liberada, sanada en el nombre poderoso de Jesús. Así que los invitamos. Bendiciones. Chao. No hay excusa, hermano querido. No hay excusa, hermano querido. Por todo lado. Por todo lado. Tenemos que guardar los libros. Guardar los libros. Estas son herramientas importantísimas. 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 Usted la va a necesitar. Usted la necesita. El mundo entero. Estas son Errán. Estos son cualquier libro. Iglesia. Estos son cualquier libro. Estos son libros de poder que está aquí. Hay pura palabra de Dios aquí. De timón. Se explica la forma de crear el equipo de liberación. Quienes califican a ser libre. Quienes califican a estar en el equipo de liberación. Todo está aquí. Libertad de las enfermedades. Todo está aquí, hermano. Y lo consigue en la página de internet. CristoLibera.org Ahí está. O se va a Amazon. Y también lo consigue en los libros. Más información va a la página de internet. Usted vuelva a este programa. Y consigue la información. Libertad de las opresiones. Libertad de las enfermedades. Y el manual del libro. Libérate. Son tres armas poderosas. Desafortunadamente no se encuentra en las librerías. Ojalá que los quieran. Muy pronto se encuentra. El enemigo no está contento. El enemigo ha aguantado hasta que esto aparezca en la librería. Pero nosotros seguimos. Para adelante, hermano. Para adelante. En el nombre poderoso de Jesucristo. Porque el que está en nosotros. Es más poderoso que el que está en el mundo. Ese es nuestro rey de reyes. Señores, señores. Jesús Nazaret. El cual se merece toda la honor y gloria. Esa obra que hizo en la cruz del Calvario. Éramos culpables. Nos dio obra a través de él. Entrada a la salvación. Aleluya. Gozarnos del cielo con él. Y desde ya. Nos empezamos a gozar en él. Porque dice Pablo. Estén gozoso. Gozoso siempre regocijado. Hermano. Yo no sé usted. Pero yo puedo regocijado. Toda vez que hablo mi Señor Jesucristo. Aleluya. Ese es mi Señor. Ese es mi Señor. Ese es nuestro Señor. Amén. 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 Amén.